¡Llamando a todo lo corrupto! ¡Llamando a todo lo corrupto! ¡A la lobby en el bando corrupto! ¡Tenemos que resolver este problema ahora! ¡Ya hay lobby dentro de los medios! ¡Y hay un lobby que se encuentran conmigo siempre! ¡Ángel! ¡Café! ¡Areci! ¡Ustedes saben lo que tienen que hacer! ¡Pilo! ¡Me copia! ¡Cofiando! ¡Dale hasta abajo! ¡No están fiando! ¡La situación yo la estoy controlando! ¡Tengo abogados y fiscales colaborando! ¡Por eso soy corrupto en mi bando! ¡Ya se descalló el trambo! ¡Y pa' el que se me guíe el rambo! ¡Aaah! ¡Yo soy Alessi Paz! ¡Abran plazo! ¡Yo le tiro por el corrupto! ¡No amenazo! ¡Con la corrupción ya me busque un caso! ¡Llamando a todos los brazos! ¡Yo fue que lo reto! ¡Pero agastro! ¡Nevulará quieto! ¡Sin dejar quieto! ¡Me copia quieto! ¡Aaah! 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 ¡Yo! 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 ¡Yo!